Y bien, las noticias del fin de semana han dado pues que en unas reuniones dentro del Partido Popular Cristiano, las bases de Lima habrían decidido ya no ir en alianza, sino en presentar candidato propio, incluso algunas bases también del interior, pero eso es algo que se va a decidir este viernes y sábado, un plenario nacional, entiendo, ¿no es cierto? Estamos con Marisol Pérez Tello, Marisol, bueno. ¿Cómo estás Jaime? ¿Qué gusto? Muchas gracias. Secretaria Nacional de Formación y Capacitación del PPC. Bueno, esto que se ha decidido ayer o antes de ayer no es definitivo. Es decir, ¿qué es lo que está firme hasta ahora? ¿O recién se va? No es claro cuál es la solución, por cuáles las dos vías va a optar el PPC. No, la definición se toma el 26 y el 27 que tenemos el Congreso Nacional. Lo que pasa es que nosotros tenemos una estructura nacional que pasa por comités distritales, comités provinciales, comités regionales, y en un ejercicio democrático que me parece saludable y necesario, no es que venga el secretario regional con su posición personal, sino que hace un plenario regional para escuchar a sus bases, que a su vez han escuchado a sus bases distritales. Entonces se ha hecho ya en Arequipa, se ha hecho en Piura, en ICA, entiendo que las conversaciones están por definirse esta semana, y se hizo en Lima. Entonces Lima reúne a los secretarios provinciales con sus correlatos, que son 14 por cada secretaría, a sus secretarios distritales, que son 43 con sus 14, y a su vez cada distrito, Surco, Pueblo Libre, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, han hecho la consulta en sus bases. Entonces se lleva, se toma una decisión como plenario, y eso se lleva al Congreso Nacional, lo que no significa que en su momento algún distrito pueda decir, mira, no, esa es la posición que se discutió en la plenaria, pero el distrito de San Juan de Miraflores, por ejemplo, un hombre piensa distinto. El plenario de Lima ya decidió... Ha decidido ir solos. Ir solos. Ir solos. Y si Lima dice, vamos solos, ya el PPC es Lima, pues, ¿no? La tercera parte de la representación del Congreso es Lima. El resto son las regiones, y hay algunos... O sea, digamos, toda la Comisión Política tiene voto, los exalcaldes, los excongresistas, o sea, el Congreso tiene una conformación estatutaria bastante más amplia, pero el 30% más o menos está representado por Lima. Y la hace... Por lo visto, Arequipa y Piura también han decidido poder ir solos. Arequipa, Piura, yo he conversado recientemente con el secretario de ICA, también está por la opción de ir solos, entiendo que Tacna también. ¿Qué peso tienen los congresistas, las autoridades? Un voto. ¿Comité político? Un voto. O sea, un voto cada persona, ¿no? Cada persona. Cada miembro, cada miembro nato del Congreso es un voto. Ajá. Entonces, lo más probable es que gane la posición de ir solos. Bueno, espero que sí. Espero que sí. Pero, sin embargo, pueden pasar muchas cosas, ¿no? En el Congreso se debaten las posiciones, ambas posiciones con total tranquilidad, cuáles son las ventajas, las desventajas. La posición de ir solos es una posición que dentro de esta también tiene posiciones que no necesariamente coinciden. Y hay un debate democrático súper interesante que finalmente termina decidiendo como partido qué cosa vamos a hacer. Lo interesante aquí, lo que quiero resaltar es que nosotros discutimos antes de la decisión. Una vez que se toma la decisión, eso es lo que se hace y todos nos alineamos en el acuerdo que se toma en el Congreso. De acuerdo. Pero, digamos, un plenario, la gente del plenario, la gente de Lima, ¿puede cambiar en el Congreso su decisión? Nada lo impide, ¿no? No sería lo usual, pero nada lo impide. O sea, podrían presentarse nuevos argumentos y las personas podrían tener una decisión distinta. Normalmente se suele respetar el acuerdo porque tú finalmente estás actuando en representación de tu distrito y en representación de Lima. En el tema de la posición, digamos, que defiende las alianzas o la alianza, la posición de la alianza, ahí la principal candidata a la alianza es Solidaridad Nacional, ¿no? Es como que se ha adelantado conversaciones. Ahora, el ir solo no necesariamente pasa por no hacer ninguna alianza de tipo regional o ninguna alianza incluso con algún partido de Lima. Pasa por ir como PPC, como comunidad nacional, con el mapa. Y además tener un acuerdo programático, que haya una visión de país conjunta, ¿no? La alianza con Solidaridad es una alianza en la que se iría con solidaridad y el PPC iría acompañando un plan del que no necesariamente es parte. Sería una alianza electoral en posición con la cual muchas personas, entre las que me incluyo, discrepamos, ¿no? No, de acuerdo. Pero ahora la alternativa que es ir solos tiene el riesgo de perder la inscripción. Yo creo que no. Yo honestamente no creo que exista ese riesgo, pero vamos a ponernos en el supuesto negado que podría existir. Yo creo que en la vida hay que asumir algunos riesgos y no creo que después de más de 40 años de historia el PPC tenga que tenerle miedo a un revés. Yo creo que solamente sería eso. Yo creo que también la posición muy clara de Daniel Córdoba, ¿no? Pero Daniel Córdoba ha recibido unas imprecaciones espantosas de parte del secretario general Raúl Castro. Le ha dicho unas cosas horrendas. Pero eso ya se le pasó la mano. Yo no voy a comentar las apreciaciones de Raúl porque creo que es él en todo caso el que es el esclavo de lo que dice. Y en fin, no las comparto. Creo que Daniel, igual que cualquier persona, es bienvenida al partido. Creo que nosotros necesitamos sumar... ¿Pero Daniel es bienvenido o sus actitudes han generado, digamos, rechazos? Esa vehemencia. Esa vehemencia quizás desmedida. Yo creo que hay personas que simpatizan con él y personas que consideran, como es mi caso, que en abril veremos si realmente tiene una militancia consistente y una militancia a la altura de las circunstancias. Yo creo que ahora, en esta precandidatura, incluso una candidatura formal, no vamos a saber si es que finalmente va a ser un PPCista. El PPC reclama, como todos los partidos, y el nuestro, mucha más formación. Reclama un seguimiento ordinario. Reclama mucho trabajo en el campo. Reclama conocer el Perú. Y eso requiere tiempo. Hasta entonces, yo espero que sus buenas intenciones se materialicen en una conducta partidaria posterior. Y en todo caso, en esa conducta partidaria posterior, se solucionarán estos malentendidos y estas subidas de todos lados, ¿no? De todos lados. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Sí, claro que sí. Si tú quieres ser más grande, si quieres llegar más alto, si tú no quieres quedarte, dime qué vas a tomar. Tres, tres, cuatro, se le creyó gloria. Me ayudará, me ayudará, me ayudará, me ayudará. Con tres vasos de leche gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande. Tres, tres, cuatro, se le creyó gloria. Me ayudará, me ayudará, me ayudará. Ahora que lo sabes, dime qué vas a hacer cuando seas grande. Con los kilómetros que acumulamos en Lampas, nos vamos a Buenos Aires. Y lo que nos ahorramos en pasajes, lo vamos a hacer en ropa. Lampas, el programa que te preña para viajar a donde quieras. Inscríbete gratis en Lamp.com. Acumula kilómetros volando en Lamp, en aerolíneas One World o usando tu tarjeta de crédito BCP Lampas. Lampas y canjeanos por pasajes para viajar por el Perú y el mundo. Te quiero volando, Lampas. Empezaron los días fantásticos en Saga Falabella. Adelante tus compras para esta Navidad. Dos por uno y miles de Polos y Shorts. Ven y compara precios finales. Solo en Saga Falabella. No ensuciando nuestra ciudad, tú y yo cuidamos el medio ambiente. Hola, soy Petrito. Y en PetraMás trabajamos para que tus desechos no contaminen. Recuerda, no ensuciando nuestra ciudad, tú y yo cuidamos el medio ambiente. PetraMás, peruanos trabajando en un medio ambiente saludable. Así era Don Prudencio antes de ser alcalde. Vivía en una linda casita con doña Inés, sus hijas y Jaco. Su auto era pequeño, porque con solo poco decía. Después de cuatro años en el cargo, así es Don Prudencio ahora. El mismo de siempre. Un funcionario honesto, que se ha ganado el respeto del pueblo. Como lo podemos comprobar en su declaración jurada. Cuando los funcionarios del Estado presentan su declaración jurada, prevenimos la corrupción. La Contraloría y tú, vamos a sacarnos la mugre por el Perú. Gustavo ha publicado en su Face que tiene un panda como mascota. Gustavo también dice que con su smartphone de Claro, estar conectado le cuesta solo un sol al día. En ambos casos, Gustavo, le dice la verdad. Porque esta novedad con Claro prevado. Conectarte desde tu smartphone te cuesta un sol al día. Increíble, ¿no? Como el panda. Aprovecha. Ahora con Claro todos podemos tener un smartphone y vivir conectados. Porque si tienes Claro, lo tienes todo. Seguimos conversando entonces con Marisol Perestello, secretaria nacional de formación y capacitación del PPC. Bueno, entonces, si tal como parece, pues se va a optar por ir solos. Daniel Córdoba aparentemente tendría impedimentos no legales o no para presentarse cierto esto de que en realidad su renuncia no está inscrita. La opción de ir solos no pasa necesariamente por Daniel. Daniel es una alternativa más. Tiene algunas limitaciones legales porque él, si bien es cierto, renunció a renovación. No inscribió su renuncia en el tiempo que debía ante la Europa. Y esos plazos se cerraron. Con lo cual, la única posibilidad de que él pudiera ser candidato de otro partido cualquiera, sería que Renovación le diera una licencia y para eso Renovación no presentara ningún candidato, con lo cual perdería su inscripción. Entonces, es una situación que tiene que resolver a la presidencia, que no se presentara como Renovación. Al Parlamento tampoco. Entonces, es una decisión que no depende de nosotros, que depende finalmente de Renovación. Y en la medida en que esa situación no se resuelva, hablar de una precandidatura formal no es algo que pueda darse. Pero esto no se va a discutir en el 26 y el 27. O sea, no es que quienes defendemos la posición de los solos, donde me incluyo, estemos defendiendo la candidatura de Daniel. Nosotros estamos defendiendo la posición de vamos solos. ¿Y quiénes podrían ser candidatos fuera de Daniel? Bueno, nosotros tenemos primero Lourdes, que pasa porque ella no es sé. Pero no va a querer. Javier Redoya. El flaco Duren. Lourdes Alcorta. Raúl Castro. El propio Alberto Bengolea. Nosotros tenemos liderazgos en el partido. Felipe Sterling. Mario Castillo. De personas que deben evaluar, porque creo que la decisión pasa porque uno tiene que tomarla primero y luego presentar el partido. Ninguna de esas candidaturas tendría una posición dentro del partido. Yo creo que todas serían aceptadas y de hecho impulsadas. Y la otra alternativa es ir solo como grupo parlamentario. Que eso es lo que tiene que evaluarse finalmente. Pero eso solamente es viable si esa lista la preside Lourdes Flores. Es una posibilidad. Yo creo que... ¿No tienes cabeza presidencial o locomotora presidencial? Tendrías que no haya locomotora al Parlamento. Claro. Sin duda. ¿No les querrá? Yo espero. Espero que Lourdes tome la decisión de ir. Ya te digo, es una decisión que tiene que tomar ella primero. Las bases del PPC, y eso sí, te lo digo con conocimiento de causa, respaldarían la decisión que Lourdes tomara. Si ella decide ir a la presidencia, la respaldaríamos absolutamente. Si ella decide ir como cabeza del grupo parlamentario, la respaldaríamos. Lourdes es una líder que aglutina. La democracia funciona con Lourdes, pero todas las candidaturas a Lourdes han sido siempre candidaturas únicas. Porque nadie ha... todos hemos considerado siempre que es quien mejor nos representa. Es una mujer que tiene mucho liderazgo, el cariño de todos los FPCistas, el reconocimiento de todos los FPCistas. Creemos que es una mujer que puede marcar la diferencia en el país. Y bueno, pero pasa porque ella lo decida, ¿no? Sí, pues definitivamente. Sin duda. Bueno, vamos a ver qué pasa, pues, Marisol Perestello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sorte al PPC en todas estas tribulaciones. No te preocupes, que eso termina el 27. Termina el 27. Bueno, vamos a una...